Otra temática que esta maravillosa película La fiebre del sábado por la noche nos revela es que se habla también de racismo. El racismo que generalmente siempre es escondido cuando se habla sobre todo de películas que pueden aparecer como películas de diversión. Aquí es muy fuerte porque una de las realidades que está presente todavía en la sociedad en la que vivimos son las diferencias entre un barrio y otro, entre una raza y otra. ¿De qué nacionalidad eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres tú? ¿De qué barrio eres? ¿Cómo vistes? En razón de estas escalas sociales pueden nacer conflictos que generan discriminación y, por supuesto, racismo. Aquí está una escena muy fuerte donde un chico de ellos ha sido agredido y se sospecha que habrían sido los españoles, que serían los latinos americanos del barrio que está cerca de donde ellos viven y entonces piensan de ir a masagrar para vengar a su amigo y pues se revela que es toda una hipótesis de fantasía, de hipótesis nada de concreto y esto muestra el racismo. ¡Toni! ¡Toni! ¡Soy yo! ¡Levántate! ¡Vámonos de aquí! ¿Se lo ve yo? Oigan, muchachos, no me hagan reír, por favor. ¡Míralos! ¡Lo hicimos por ti! ¡Claro! ¡Ya nos vengamos! ¿Te duele? Oigan, ¿es cierto que les dieron su merecido? ¡Claro que sí! ¡Les dimos hasta en las orejas! ¡Sí, les creo! Solo que no estoy seguro si eran barracudas. ¿De qué estás hablando? ¡Dijiste que fueron ellos! ¡No! ¡Dije que tal vez fueron ellos! ¡Oye, no vengas ahora con bromas! ¡Ahora dices que tal vez fueron ellos! ¡Tú nos aseguraste que fueron ellos! ¡Dije que tal vez! ¡Dije que tal vez! ¡Porque no estabas seguro! ¡Podrían haber sido otros! ¡No puedo creer que seas tan estúpido! ¡Casi nos cortan la cabeza! ¡No! ¡A ti no, Bobby! ¡Vaya manera de causarnos problemas por ayudarte! ¡Oigan, oigan! ¡Está bien! ¡Tenía que decir algo! ¡Tenía que justificarme con alguien! ¡Eres imbécil! ¡Algo tenía que decir! ¡No sabes ni siquiera quién te lastimó! ¡No tenías ninguna justificación! ¡Si hubiera dicho quién eras, se habrían quedado! ¡Vete al demonio, Go! ¡Sabes qué siento! ¡Siento ganas de romperte las piernas otra vez! ¡Eso es lo que quiero hacer! ¡Oye, está bien! ¡Larguémonos de aquí! ¡Oh! Otra escena, por cuanto resguarda siempre la temática del razzismo, es la escena del baile, el día en el cual van a participar para concursar y ganar los premios. John Travolta, o sea, Tony Manero va a participar, pero él es muy objetivo, es muy realista y se da cuenta que sus rivales de baile, las otras parejas de baile que son de América Latina, de Puerto Rico, originarios de Puerto Rico, él se da cuenta que bailan mucho mejor, y que habrían merecido ganar el primer premio, pero se da cuenta que el premio no se lo dan a ellos y se lo dan a él, nada más y nada menos, porque la discoteca y el barrio donde están dando este premio, donde se está realizando, se está participando este concurso de baile, está relacionado con el barrio de italoamericanos, de occidentales, en suma, y que entonces esto da, digamos así, prevalencia, más crédito, da más la ventaja de que el DJ que va a dar el premio, prefiere dárselo a John Travolta, independientemente si bailó mejor o si bailó peor. En relación a esto, se crea una discriminación, un racismo, que el mismo Tony Manero se da cuenta y que por lo tanto empieza a rechazar el premio, rechaza incluso a sus amigos, se da cuenta que todo el entorno es completamente corrupto y falso, siempre por razones, apunto, de conflictos y escalas sociales. Ahora tenemos a la pareja número 15, ellos son puertorriqueños, aquí tenemos a María Huerta y César Rodríguez, acérquense muchachos. ¡Fuera! Oigan, regresen a su tierra. Tony, escucha, el premio será para ustedes. Son sensacionales, son fantásticos. No exageres, Tony, solo te están limpiando la pista. ¡Número uno! Eres el amo, Tony, el amo. No me digas eso, bailaron mejor que nosotros. No son mejores, son los diferentes. Mejores. Muy bien, muchachos, ya tenemos la decisión del jurado. En tercer lugar tenemos a Elizabeth y Magdy Gyrgis. ¡Un aplauso! Muy bien. Aquí tienes. Toma. Segundo premio. De Puerto Rico tenemos a César Rodríguez y María Huerta. Para mis hormonas basura, no me gustan. Los están favoreciendo. No lo gasten en un solo lugar y que lo disfruten, amigos. Y en primer lugar, el más personal, el fredaster de Brooklyn, quien les da calor, candor y gran sabor. Energía, música viva, ritmo. Stephanie Mangano y Tony Manero. Eres el mejor bailarín del mundo. Esos tipos no saben con quién se ponen. No sean hipócritas. Ustedes saben quién debió haber ganado. Ni mis propios amigos saben decir la verdad. Tienen que mentir para quedar bien conmigo. Vámonos aquí. Vierno. Tony, nosotros ganamos. Stephanie, eso fue arreglado. Somos como de la familia. No querían dárselo a una pareja que no es de aquí. ¿No te das cuenta? Tony, fuimos tan buenos como lo fueron ellos. Eso lo sé. ¿Eso es lo que crees? Sí. Dame eso. Acompáñame. Con permiso. Los felicito, ¿eh? Aquí está esto y aquí está el trofeo porque se lo merecen. Adiós. ¿Qué haces? Este lugar es una pocilga. Es una maldita pocilga. Maldita sea. Todos mis amigos son una bola de imbéciles. ¿Sabías eso? Todos tienen que pasar por encima de todos, ¿no es cierto? Claro. Y nadie, nadie puede hacer las cosas honestamente. Mi padre va al trabajo y pasan por encima de él. Y él a su vez pasa por encima de mi madre. Muy sencillo. Una pandilla lo hace con nosotros y entonces debemos hacer lo mismo con ellos. Todo el mundo pasa por encima de todo el mundo. Hasta el amor no es más que un abuso. Y nada, como han podido ver, una escena muy muy fuerte, por cuanto resguarda siempre la temática del racismo. Y otra temática que surge, que pone esta película es la temática, digamos, de la mujer, la violación o la tentada violación, el maltrato, el conflito entre hombres y mujeres. Y que difícilmente encuentran un diálogo. Entonces aquí la película de verdad es hermosa, muy hermosa, porque esta escena que ahora le voy a mostrar, donde prácticamente Tony Manero ya empieza a madurar, ya empieza a darse cuenta que la discoteca, sus amigos, y todo el resto, el baile, es toda realidad, algo no muy sincero, que todo esto prácticamente lo está ahogando. Y que él, en el darse cuenta de esto, está creciendo, está madurando. Y que entonces quiere imitar, aspira a imitar a su amiga, compañera. Y entonces llega incluso a decirle que quisiera relacionarse con ella, ya no como pareja, sino como amigo. Y esto, en el decir esta frase, tengan presente nuevamente que esta es una película del 1977, proponer una frase como esta, en decir a una mujer, yo no quiero relacionarme contigo nada más porque me gustas físicamente, sino porque quiero finalmente ser amigo como persona. Esto es algo muy importante, muy fuerte, por una película como esta, y que todavía esta temática está totalmente abierta por cuanto resguarda la relación entre hombres y mujeres. Y aquí esta escena de verdad, para mí esta escena es la que da la conclusión de lo que es esta obra de arte. De verdad, aquí es de aplauso, es de premio. Vamos a ver la escena. Necesito hablar contigo. Está bien, espero que si abro esta puerta no se repita lo de anoche. No, no, claro que no. Eres el primer violador conocido que entra a mi casa. Mira, yo me quedaré aquí si quieres, para que no pienses que voy a abusar de ti o algo. Que no pienso regresar, eso es todo. Estoy harto de ellos, estoy hasta aquí de tantas mentiras. Está bien, está bien, ¿qué vas a hacer entonces? Lo que se hace, buscar un trabajo, hacer lo que quieres, buscar un bonito apartamento. ¿Y qué tipo de trabajo quieres? No sé. Tú empezaste sin saber hacer nada, ¿no es cierto? Sabía escribir a máquina. Eso no es gran cosa, yo soy capaz, yo puedo hacer cualquier cosa. Claro que puedes. Tony, quiero decirte algo. Anoche yo te dije todas estas cosas acerca de... engañarte, abusar de ti y todo eso. No es cierto. Son muchas las razones por las cuales estuve contigo. No entiendo. Me hiciste sentir mejor. Me hiciste sentir... respetada. Admirada. Stephanie, tal vez ahora que me voy a quedar en la ciudad como lo tenía planeado, podríamos vernos... pues con más frecuencia. No, no quiero decir eso, sé muy bien lo que piensas y... Tú crees que solo pienso en tu cuerpo, pero no es cierto. Podríamos ser amigos, ¿de acuerdo? Una vez me dijiste que podríamos ayudarnos. ¿Ser amigos? Sí, me gustaría ser amigo tuyo. ¿Estás seguro? ¿Crees que podrías ser amigo de una chica? ¿Tolerarías ser solo amigos? ¿La verdad? Sí. No sé. No lo sé, puedo tratar, es lo único que puedo decirte. Te puedo tratar. De acuerdo, tú ganas. Seamos amigos entonces. Solamente amigos. De acuerdo. Amigos. Amigos. ¿Y qué más decir de esta película? Se tiene que decir que esta película tiene también un pequeñito homenaje a los hermanos Lumière porque la película, digamos, en las primeras imágenes de cuando empieza la fiebre de Sábaro por la noche, ahí está una escena que es prácticamente un homenaje a los hermanos Lumière de la famosa escena del tren que llega y que parece que le va en frente. Han pasado prácticamente muchísimos años diferentes las generaciones que se notan en el cortometraje de los hermanos Lumière y que se notan en el cortometraje de los hermanos Lumière de los hermanos Lumière de los hermanos Lumière de la famosa escena del tren que llega. del metro con la misma, digamos, enquadratura que John Badam, el director, realiza y que de verdad es muy impattante por la modernidad respecto antes. Vamos a ver la escena. Otra característica que tiene la fiebre del sábado por la noche son dos escenas particulares que yo he notado y que ahora le voy a mostrar, donde dicen claramente que Woody Allen, que yo soy un grande admirador del cine de Woody Allen, de muchas películas, sobre todo la que ahora le voy a mostrar algunas escenas, Woody Allen cuando vio la fiebre del sábado por la noche, con toda probabilidad, se ha inspirado a la película de la fiebre del sábado por la noche para crear la película que dos años después, en 1979, Woody Allen hace salir la película Manhattan. Manhattan, no sé si se pronuncia así, Manhattan es una película maravillosa en blanco y negro de Woody Allen, del 1979, que, mira caso, tiene un hilo conductor con la película la fiebre del sábado por la fiebre del sábado por la noche, porque Manhattan y Brooklyn son dos áreas que, digamos así, estaban y están en cualquier manera en conflicto y son dos áreas de dos mundos diferentes. la proletaria de Tony Manero y la otra es Manhattan, donde están más gente con dinero, donde están más intelectuales, etc. Esta realidad se nota en la película de la fiebre del sábado por la noche, donde prácticamente la coprotagonista, que es la muchacha que trabaja en la oficina y que ella se vanta de vivir en Manhattan y que allí en Manhattan es todo más bonito, entonces ella, en cualquier manera quiere presumir su posición social, su trabajo de oficina, etc., etc., quiere presumir para decir yo soy de una élite que tú no perteneces, yo soy más arriba que tú, yo vivo a Manhattan y no, en un barrio, digamos así, feo, yo soy de un rango más arriba porque trabajo en una oficina, etc., 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 entonces prácticamente esta escena es muy casi similar, muy similar a la escena de la película de Woody Allen, Manhattan, donde por el punto allí está la coprotagonista, que es Diane Keaton, donde Diane Keaton, durante una charla que está caminando, le dice nosotros somos, yo soy de Philadelphia, para decir yo soy de un barrio mejor que tú y creo en Dios, etc., 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 vamos a ver esta escena. Mira, donde yo trabajo la gente es de otro nivel, ellos no son como los de aquí en Bay Ridge. No son como los cerdos de aquí, ¿eh? Exacto. Oye, Bay Ridge no es la peor parte de Brooklyn, por lo menos se puede salir de aquí, no es un pozo sin fondo. Sí, pero no es Manhattan, en Manhattan no tienes idea cómo cambia todo, y está ahí tan cerca, solo cruzando el río, todo es diferente, completamente diferente, es hermoso, precioso. Un verdadero placer conocerte, un cúmulo de sensaciones, pero tenemos que irnos, olvidamos que debemos hacer unas compras y debemos irnos, se hace tarde. Escucha, yo no deseo sostener esta conversación, lo que quiero decir es que yo vengo de Philadelphia, ya ya creemos en Dios, así que lo siento. Y la otra escena, que es prácticamente muy idéntica, es la escena del puente. Mientras en la película de la fiebre del sábado por la noche, siempre lo recuerdo, del 1977, allí Tony Manero lleva a su compañera frente al puente, están en asiento, mirando el puente, y lo están mirando de día, y están mirando el puente, que se llama el puente de Verrachano. Verrachano fue un italiano que había descubierto New York cuando no existía New York. Y entonces, cuando no existían ni siquiera los Estados Unidos de América, y en homenaje a este descubridor se realizó este puente. Y este puente se ve allí, y la escena es que está esta pareja frente a este puente, con un esplendor, una situación de relax, y de amor muy fuerte, muy sentimental, muy cariñosa, y todo es, digamos así, en un discurso, digamos así, de área proletaria, porque el puente se encuentra en un área proletaria. Entonces aquí se ve la escena, la otra escena similar que es la de Woody Allen, del film, siempre de la película Manhattan, del 1979, es decir, dos años después, donde Woody Allen se pone con su, digamos, coprotagonista, de Diane Keaton, frente al puente de Brooklyn, que es el puente opuesto a lo de Verrachano. Entonces allí se ve el puente, pero no de día, sino de noche. Y en práctica es muy singular que estas dos escenas son muy, muy parecidas, y que Miragazo Woody Allen la realizó dos años después que salió la película Fiebre del Sábado por la Noche. ¿No es precioso, Ike? Sí, sí, es tan bello cuando despunta el amanecer. Ay, sí, me encanta. Cielos. Esta es una gran ciudad, no me interesa lo que digan, es tan, es todo un impacto, ¿sí? Tengo mucho a este lugar, me da ideas. ¿Y qué tipo de ideas? Pues, no sé, sueños. Otra cosita que quería decir sobre esta película, por cuanto resguarda las tomas con las cámaras por parte del director John Badham, que coge mucho el principio cinematográfico de un grande director siempre norteamericano, que es por el apunto Robert Altman. Robert Altman, para quien no lo conoce, ha sido, fue un director que tenía en varias películas la costumbre de grabar afuera de las vetrinas para tener determinados efectos de reflejo entre lo que está en un interior y lo que está al exterior. Y bien aquí en esta película está una toma sin corte, bastante interesante, donde la cámara encuadra a Tony Manero con su compañera, que caminan, cruzan la calle, la cámara sigue, 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 ellos luego entran en un pub, en un local, y la cámara sigue sin destacar, sin cortar, sigue, ellos se entran, se ve que entran y la cámara sigue estando afuera y cuando ellos se sienten en los asientos donde está la mesa, se encuentran proprio a la ventana de donde está por el vidrio y ahí está la cámara, encuadrando todavía la escena del diálogo. Es hermoso y genial esta toma con la cámara cinematográfica en esta escena. Vamos a ver. Mira, donde yo trabajo la gente es de otro nivel. Ellos no son como los de aquí en Bay Ridge. No son como los cerdos de aquí, ¿eh? Exacto. Oye, Bay Ridge no es la peor parte de Brooklyn, por lo menos se puede salir de aquí, no es un pozo sin fondo. Sí, pero no es Manhattan. En Manhattan no tienes idea cómo cambia todo y está ahí tan cerca, solo cruzando el río, todo es diferente, completamente diferente. Es hermoso, precioso. La gente es hermosa, las oficinas también, las secretarias y todos compran en tiendas preciosas. No me digas. Hasta la hora del almuerzo es especial, porque llegan a darte hasta dos horas si estás haciendo algo relacionado con el trabajo. ¿Ah, sí? Por ejemplo, vimos Romeo y Julieta de Zeffirelli. Por aquí, mira, Romeo y Julieta, ¿eh? La leí cuando iba al colegio. Es de Shakespeare, ¿no? No, de Zeffirelli, el director de la película. La película, ¿entiendes? Sí. Lo que nunca comprendí muy bien en Romeo y Julieta. Y nada, esta es toda la crítica cinematográfica sobre la fiebre del sábado por la noche. Espero que les haya gustado y no aburrido. Y nada, los deco para ver más videos cabrones y cingones. Para la próxima vez, tal vez realizaré más documentales sobre el cine y les mostraré muy, muy importante como esta película. ¡Chao, a la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!